Es un viaje individual y colectivo que inicio justamente en torno al reconocimiento del acoso sexual callejero en mi vida y en la vida de otras mujeres y no solamente de este tipo de violencia sino de otras violencias como el abuso sexual callejero que también tiene una incidencia importante en nuestras vidas y que va mermando otros derechos, el acceso a otros derechos y pues esto va de la mano justo con el boom del movimiento feminista que inicia en 2016 a partir de la primavera violeta de la marcha del 24A que tiene lugar en distintos estados del país, de hecho creo que en toda la república tuvo lugar. Primero me doy cuenta de que no puedo acordarme de ninguna situación de acoso en mi vida o de abuso sexual callejero y después pasan los meses y acompañada de otras mujeres que conozco en un taller empiezan como a detonarme los recuerdos y empieza a ser algo muy fuerte, algo muy duro donde incluso empiezo a cuestionar cuál es el papel o el rol de mi mamá en esas experiencias. Entonces es algo fuerte porque es un proceso que me lleva varios años desde el 2015 hasta el 2022 donde incluso la última entrevista que hice se la hice a mi mamá porque me daba miedo hablar de ese tema con ella, pero que es algo crucial dentro del documental, dentro de la película, porque es justamente cómo nosotras desde nuestra experiencia, desde nuestros privilegios, desde los lugares que habitamos actualmente, cuestionamos las acciones de otras mujeres ante las violencias. O sea, cómo a veces esta idea de sororidad, incluso dentro del mismo movimiento feminista, a veces también se nos va y se nos barre y cuestionamos incluso como a otras mujeres y nos medimos con una vara muy alta, ¿no? Nos avergonzamos, nos sentimos culpables, o sea, cuando en realidad, o sea, simplemente, o sea, somos como esta, somos la parte oprimida, ¿no? De un sistema que nos violenta de distintas maneras, ¿no? Y la urgencia de hablar de esto es tan fuerte, pero en realidad no es algo que yo quisiera, ¿no? Es un proceso complejo que tampoco lo hice sola, o sea, la verdad es que las mujeres que están en pantalla y otras tantas que no están en pantalla, pues fueron temas que yo hablaba con otras mujeres, fueron temas que yo peloteaba, ¿no? Fueron ideas que yo tenía duda, ¿no? Esta pregunta súper, súper controversial que siempre dicen es que la violencia genera más violencia, ¿no? O sea, ¿por qué vas a lanzar un golpe a tu agresor si eso es súper agresivo, ¿no? Y es como, o sea, yo se los planteaba a ellas y la respuesta colectiva era, pues, es que ellos nos violentan de la manera que se les da la gana, pues nosotras nos vamos a defender de la manera que se nos dé la gana porque estamos en un clima de impunidad muy grave, ¿no? Donde el Estado no está respondiendo, donde el Estado solamente se trepa en los discursos, pero que realmente no hay una incidencia real o un acompañamiento real, en este clima, pues es donde se da este, este, pues este va y ven como de preguntas y respuestas que me ayudan justo a ir tejiendo no solamente mi historia, sino la historia colectiva, ¿no? Entonces, acompañada evidentemente, pues, del movimiento, de todo el movimiento feminista que, que pues también a mí me rebasa, ¿no? O sea, que me avienta, o sea, que me obliga a ir a grabar, ¿no? O sea, como que están pasando cosas y, pues, evidentemente ya no puedo decir, ay, hoy no voy a grabar, no, es como, tienes que ir a ver, algo está pasando, ¿no? Entonces, tienes que registrar. Y después, pues, todo el proceso de postproducción, que, pues, implica revisar el material, editar, bueno, pues, eso fue un calvario un poco, pero no lo hice sola. Tuve un gran apoyo también ahí, este, de una colega que, este, estuvo siempre conmigo al pie del cañón y, pues, peloteábamos el material y eso nos ayudaba mucho a tomar decisiones. Y como te digo, también cuando nos atorábamos era recurrir también a estas mujeres y decirles, a ver, les presentamos este primer corte o les presentamos este avance, cómo lo ven, qué piensan, ¿no? O sea, funciona o no funciona. Pero sí, pasar de esta parte mucho más académica y de investigación sobre el tema del acoso a una narrativa que ayudara a conectar con las personas o con el espectador o la espectadora en las emociones, pues, costó trabajo, pero, pues, creemos que logramos por ahí algo, ¿no? No iba a recordar ni una sola. Era como si mi cajón de recuerdos estuviera vacío. Creo que era importante reconocernos a nosotras primero, a nosotras en la lucha, a nosotras en la organización, a nosotras en la autodefensa, a nosotras como en una vida chida, como alegre, o sea, no desde la tristeza, para poder incidir después en otras, en otros, con otras personas, ¿no? O sea, al final, sí está dirigido un discurso hacia estas mujeres porque justo a mí me pasó, ¿no? O sea, es el proceso que a mí me pasó. O sea, a mí me hablaron de acoso sexual callejero y abuso sexual callejero y yo decía, a mí no me ha pasado, ¿no? O sea, después de seis meses dije, ah, chihuahua, así me pasó y me pasó uno o una, sino un montón y no solo un montón. O sea, me ha pasado hasta hace 15 días y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Entonces es darte cuenta de que hay un problema, pero si nosotras mismas que lo vivimos no podemos reconocerlo, pues está muy cañón poder hablar con un agresor y decirle, oye, cuate, eso que estás haciendo no está bien, ¿no? Entonces creo que el primer paso era como hablar con nosotras, entre nosotras, organizarnos, para después pasar a este punto de poder hablar con un hombre que a lo mejor ha tenido estas prácticas y también no lo sabe o no puede reconocerlo como una agresión, o con quienes sí lo reconocen y evidentemente e impunemente lo siguen haciendo, ¿no? Entonces creo que esa era la vía, era una vía un poco más indirecta hacia los hombres, pero también creo que esta película es importante proyectarla, más bien con públicos también mucho más jóvenes, ¿no? O sea, en escuelas, en centros educativos, o sea, con adolescentes, con jóvenes, evidentemente con un acompañamiento, ¿no? Con gente, con personas que puedan responder preguntas, porque mueve muchas cosas, porque cuestiona un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que empezar estos diálogos con edades mucho más tempranas puede ayudar justo a generar estos diálogos que ya no sean solo para las mujeres, ¿no? Sino que sean estos diálogos entre compañeras, compañeros, compañeres y que puedan justo construir otras maneras de ver a otras personas, de tratar a otras personas, ¿no? Gracias.